El Comando General inmediatamente ha ordenado que se active el Plan Z. Todas nuestras unidades especializadas por lugares aledaños están llevando adelante las tareas que correspondan para dar con el paradero de estos delincuentes. ¿Fuertemente armados, coronel? No podría decir fuertemente armados porque todavía las cámaras de videovigilancia tienen que ser analizadas. No tenemos que alarmar a la ciudadanía. Sin embargo, obviamente, seguro va a ser reconocimiento a través de la FELCC de toda esta investigación que se está llevando adelante. ¿Se conoce el monto que se habrían llevado, coronel? No, todavía no. La FELCC ha realizado todavía su trabajo. Entonces, es un proceso preliminar. Nosotros simplemente estamos acá realizando la intervención policial preventiva porque el trabajo es en las carreteras, en lugares aledaños. En este momento ya prácticamente acá a la FELCC se ha concluido su trabajo. Coronel, lo lamentable del hecho fue de que ha habido muchas personas en una jornada de feria. Es una jornada de feria y muchas personas han estado en riesgo. Evidentemente, sí es un lugar no en una feria y valga la oportunidad para recomendar. Algunas personas, especialmente dueños de casas de cambio y otras entidades con características y trabajos similares, no confían en la labor que presta la policía. Y estas casas de cambio no cuentan con la seguridad. Nosotros como policías tenemos personal especializado que brinda seguridad en las entidades financieras. Como ustedes pueden ver, la alcaldía está realizando labores de mejoramiento. Hay una feria, el acceso es complicado. Entonces, todo esto prácticamente ha tenido que ser analizado por estos antisociales. Y los propietarios de estas entidades tienen también que analizar que la policía va a garantizar la seguridad de sus bienes. El coronel, coméntenos, el plan Z, ¿cómo está avanzando? ¿Están ya en coordinación con las distintas unidades aledañas al lugar? Inmediatamente se suscita un hecho con estas particularidades, el comando general activa el plan Z. Todas nuestras unidades especializadas están por lugares aledaños, carreteras, trancas. Simplemente acá se está haciendo la intervención policial preventiva, pues la FELCC ha concluido con la labor investigativa y en este momento ya están procediendo al análisis de las cámaras. Pero la labor operativa ya están realizando nuestras unidades especializadas. ¿Ha habido una balacera en un alojamiento? ¿Qué podemos informar a la población? No es una información confirmada, entonces solamente quiero referirme a los hechos que son ciertos.